Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a su clase en línea de Aula 24, en donde hablaremos de un tema que seguramente ustedes ya conocen y me refiero a la literatura precolombina. Vamos a conocer a qué se refiere este tipo de literatura, cuáles fueron sus principales características y, claro, algunas de las obras. Bueno, antes de comenzar, me gustaría presentarme con ustedes. Mi nombre es Miss Cathy Flores, profesora web, y esta clase les será impartida desde la ciudad de Monterrey. Así que pongamos mucha atención a cada una de las imágenes que veremos en pantalla para poder estar atentos a cada una de las cuestiones que veremos. Iniciamos. Lo que nosotros buscamos en esta clase es que ustedes puedan comprender los diferentes aspectos que abarca la literatura precolombina. La literatura precolombina, como su propio nombre lo indica, hace referencia al conjunto de trabajos con valor literario producidos en América, ya sea del norte, central o del sur, antes de la llegada de Cristóbal Colón y de la conquista española. Antes de 1492, hubo, en lo que ahora conocemos como América, tres grandes civilizaciones, como lo demuestran los colosales vestigios artísticos y arquitectónicos que nos han dejado. Lo que se ha conservado de su literatura es de carácter oral, transmitida de voz a voz, procedente de las transcripciones tardías o de traducciones de misioneros españoles. Hay tres de ellas que fueron más brillantes y conocidas, que van en consonancia con las tres grandes culturas americanas precolombinas. Me refiero a la teca, la maya y la inca, como lo ven en su pantalla. Cada una de ellas utilizó una lengua diferente. Los aztecas hablaban y producían su literatura en lengua náhuatl, los mayas en la llamada lengua maya y los incas quechua. Como comentábamos anteriormente, es escaso el número de testimonios que conservamos. Es bien sabido el dominio material que sufrieron estos pueblos pues con la llegada de los españoles. La conquista destruyó sus culturas y muy pocos restos se conservaron. Algunos cronistas tradujeron ciertas obras y las fijaron al alfabeto latino, y así se pudieron conservar algunos ejemplos, si bien probablemente no de la forma que fueron creados. Sabemos que su temática iba casi siempre relacionada con los dioses, bien en forma de himnos o de alabanzas, o en forma de descripción e instrucciones para rituales y conmemoraciones religiosas. Por otra parte, sabemos también que existía una literatura que podemos asimilar al ensayo que trataba de ciencia, astronomía y filosofía. A continuación, veremos una corta descripción de cada uno de estos testimonios literarios de nuestros antepasados. Empezaremos con los mayas quiches. De este pueblo, asentado en Yucatán y Centroamérica, nos quedan fundamentalmente obras en prosa, como los libros del Chilam Balam o los anales de los cachiquetes y el Popol Vuh, claro está. Chilam Balam, los anales y el Popol Vuh. Quizás este último es el más famoso, que es una recopilación de antiguos mitos y leyendas de tono religioso y cosmogónico. Se le considera la Biblia Maya y fue transcrita en el siglo XVI y traducida en el XVII. Quedan también el Rabinal Hachí. Es una pieza creatral del siglo XV que trata de la captura y ejecución de un guerrero. De acción mínima se basa en largos y cortes, perdón, en largos cortes religiosos y, bueno, también en danzas musicales como el baile de los gigantes. De aquí se conservan algunos códices originales. Se calcula que fueron miles el número de códices que existieron en el mundo maya, pero bueno, se conservaron muy pocos. Actualmente solo tenemos cuatro. El Códice de Dresde, el Códice Péreziano, el Códice Trocortesiano y el Códice Grolier. Ahora vamos con los aztecas. Este pueblo guerrero del centro de México, del lengua náhuatl, cultivó todos los géneros literarios, pero destaca sobre todo en la poesía lírica. Muchos de sus reyes mostraron gran inclinación hacia las artes e hicieron sus cortes, bueno, unos auténticos focos de cultura, donde se practicaba una poesía filosófica y, bueno, de gran complejidad formal. La figura más destacada es la del rey Nexahualcóyotl, 1402 a 1472. Fue protector de las letras, purista y también, bueno, filósofo. Como poeta, reveló una fina sensibilidad al preguntarse sobre el sentido de la vida. Su hijo y sucesor fue también un poeta. Entre sus códices más resaltantes tenemos los siguientes. Código Borgia, Código Borbónico y el Códice Solote. Ahora veremos a los incas. El extenso imperio inca se extendía por los actuales Perú, Ecuador, Bolivia y el norte de Chile y Argentina. En su literatura de lengua quechua destaca una abundante poesía lírica de gran musicalidad con múltiples subgéneros. La poesía lírica. Aquí tenemos el ajíji o poesía sagrada. El aranguay, que es una composición satírica. Y el araguí, que era una canción amorosa. De la gran afición inca al teatro, sobreviven dos piezas, aunque transcritas ya en época colonia. Tenemos el Ollantay, que es un drama en castellano, escrito después del siglo XVI. Aquí en el Ollantay, el guerrero protagonista se revela contra el emperador al negarle éste a su amada por razones de clases sociales. Y también tenemos la tragedia del fin de Atahualpa. Este drama, sin actos ni escenas al modo tradicional inca, narra la prisión y muerte del emperador del mismo nombre a manos de Pizarro. Muy bien, ahora vamos a realizar una actividad. Vamos a relacionar las columnas. Dice así, De este pueblo asentado en Yucatán y Centroamérica, nos quedan fundamentalmente obras en prosa. Número dos, hablaban y producían su literatura en lengua náhuatl. Número tres, Este drama, sin actos ni escenas, narra la prisión y muerte del emperador del mismo nombre a manos de Pizarro. Las opciones son, Tragedia del fin de Atahualpa, Literatura maya, Aztecas, Mayas, Ollantay, y el Popolvú. Muchas gracias por sus participaciones. La respuesta correcta es la número uno, Mayas, la número dos, Aztecas, y la número tres, La tragedia del fin de Atahualpa. Con esto, hemos llegado a la parte final de nuestra sesión, no sin antes concluir que, bueno, la literatura precolombina es toda manifestación literaria procedente de las culturas precolombinas de América y que fueron anteriores a la llegada de la conquista de los españoles. Por mi parte es todo, me dio mucho gusto compartir esta sesión en línea con ustedes. A su vez, los invito a visitar el portal de Aula24, en donde hay información que les será en verdad de utilidad al momento de realizar cualquier tarea escolar, o si tienen dudas en específico, también tenemos el servicio de profesor web, que con mucho gusto ya estaré ayudándoles en sus tareas escolares. Que tengan un excelente día. Yo me despido. Mi nombre es Katy Flores y nos vemos muy, muy pronto. Hasta luego.